En este día queremos dar un cordial saludo y una gran felicitación a los niños y niñas del municipio de Suracá. De parte de la administración queremos brindarles un pequeño detalle. Hemos ido trabajando por todas y cada una de las veredas, por cada uno de los sectores, saludándolos y llevándolos un ratico de felicidad. Queremos vivir con ustedes una aventura de juego y amor en familia. Eso es lo que queremos para nuestros niños y niñas oraqueses. Que las familias se unan, que las familias quieran trabajar en unión. Y pues queremos incentivar y fortalecer a nuestra juventud y a nuestros niños de Suracá. Ellos son el futuro, ellos son quienes nos van a representar en el mañana. Los futuros dirigentes, los futuros trabajadores, personas honestas que desde el hogar, desde el cero de la familia, así se van a crear y depende obviamente de nosotros, los padres. El futuro de ellos depende de cómo nos eduquemos, del trabajo en equipo junto con las instituciones educativas, junto con la administración municipal. Debería resaltar el valor de esa inocencia, de ese amor por la tierra, de ese respeto por los demás acá de nuestros niños oraqueses. Entonces, en verdad que queremos cambiar el mundo y lo podemos hacer a través de los niños. El futuro del mundo depende de hoy y de cómo eduquemos a estas personitas que van a ser quienes van a trabajar por nosotros más adelante. También se da la oportunidad para agradecer a la señora rectora, a cada uno de los docentes de las sedes primarias rurales, de la sede acá del centro, a nuestro CDI, Semillas de Saber también. Y a todo el equipo de trabajo de la administración, a los concejales también, cada una de las oficinas de planeación, bueno, Secretaría de Gobierno y Comisario de Familia, que siempre ha estado muy atenta y muy pendiente de este tema tan importante como es los niños oraquenses. Jugamos ya, transformamos a Colombia. Jugamos ya, transformamos a Sonacá. Entonces, niños y niñas oraquenses, la verdad que los apreciamos mucho. Seguimos llevándoles por cada vereda la diversión, por cada vereda un retico de felicidad. La sonrisa de un niño es la felicidad también de un adulto. Entonces, vivamos con los niños esta aventura del pueblo en familia, en unión y en amor. Con la bendición de Dios, tendremos un mejor futuro. Gracias a estos niños y niñas de nuestro municipio.